El Pleno, celebrado ayer en Estepona, aprobó el nuevo Plan de Obras de Infraestructuras Hidráulicas que incluye una desaladora para hacer frente a la sequía. Se trata de una medida derivada de la declaración por parte de la Junta de Andalucía el pasado mes de octubre de la entrada en situación de escasez grave y excepcional sequía del sistema Costa del Sol Occidental. Nos anticipamos con ello a lo que están haciendo en otros municipios. Ya tenemos el proyecto. En el Pleno de hoy hemos garantizado el sistema de financiación y dejo claro, y lo vais a ver en los recibos del agua, que no se va a producir ningún incremento. Estas obras incluyen actuaciones en captaciones de agua, en garantía de suministro de agua con el proyecto de adquisición e instalación de desaladora de agua marina contenerizada y con sistema de placas fotovoltaicas, así como actuaciones en el telemando y telecontrol y calidad de las aguas de los servicios de abastecimiento y estaciones de bombeo de agua potable. Es una solución que hemos buscado, es una solución que confío que esté puesta en práctica en los próximos meses porque ya digo, tenemos el proyecto, el sueldo donde se puede hacer y la financiación garantizada. En este sentido, acometer con la mayor celeridad posible la instalación de la desaladora resulta prioritario dentro de este plan de actuación municipal. Al respecto, el municipio de Estepona cuenta ya con el proyecto elaborado por la empresa Hidralia que consiste de forma inicial en la construcción de una desaladora contenerizada en la desembocadura del río Castor. Ahora estamos en manos de los técnicos de medio ambiente, que son los que tienen que dar las autorizaciones. Son otras administraciones las que tienen que autorizarnos, pero nosotros hemos hecho los deberes. Tenemos ya el suelo previsto, el sistema de financiación y el proyecto, así que nos ponemos en marcha. El problema de la sequía es un problema de todos, pero nosotros estamos avanzando para tener más pronto que tarde una solución. Con esta planta de tratamiento del agua, que reduce costes y tiempo de implementación, al constar de módulos prefabricados, se podrá en un corto plazo de meses disponer de esta infraestructura, que podría estar en funcionamiento a corto plazo si se dispone de las autorizaciones necesarias.